Muy buenos días amigas, ¿cómo están? Estos se encuentren muy bien, hoy es martes y ya me terminé de arreglar, o sea, apenitas, ya estoy con un poquito de corrector, bronceador y mi cabello arreglado, ya hasta me puse mis aretes porque los tengo aquí en mi tocador, o sea, estoy aquí sentada en mi tocador, mi pulsera, mis anillos, soy como bien, este, como, ¿cómo se podrá decir? Como rutina de hacer todo como que exactamente igual. No sé si sea bueno o malo, pero me gusta, lo disfruto. Y este, estoy también terminándome de tomar mi café. Ya tengo mi ropa, mi cambio de ropa aquí, listo para cambiarme. En la mañana me fui como en ropa atlética a llevar a Emiliano a la escuela y en cuanto regresé fue que, la verdad, me regresé, me puse a limpiar la cocina que anoche no la, no la dejé como limpia. Limpia en que no lavé los trastes y todo eso, entonces en cuanto regresé de dejar Emiliano, me puse a lavar trastes y todo eso y ya fue que después me vine aquí a arreglar. De hecho, Sebastián sigue en pijama, bueno, yo también, ahorita me voy a cambiar, voy a cambiar a Sebastián. Y vamos a ir abajo a hacer la comida, a preparar la comida y este, recuerdo que en los últimos vlogs les comenté de estar compartiéndoles la comida de Emiliano que le iba a mandar al lonche, que le iba a mandar al lonche a la escuela y saben que no, no, no están, al parecer no están permitiendo que le mande al lonche, que le mande al lonche a Emiliano porque, por eso del COVID, este, pues no quieren, de hecho Emiliano tiene que usar también cubrebocas, supuestamente les dan como descanso de usarlo durante la escuela, pero también es requisito que traiga cubrebocas y luego, pues no quieren que mandemos lonche. Y de hecho, el lonche de la escuela, cuando, o sea, cuando el niño decide que no, normalmente cuando el niño come en la escuela hay que pagar el lonche de la escuela, pues resulta que hasta se los están dando gratis. Todo esto es nuevo para mí porque ya saben que Emiliano apenas entró a kinder, que es como la escuela grande, la primaria, entonces, este, normalmente tienes que pagar. Cuando yo iba a la escuela, tenías que pagar si comías en la escuela y, este, y también nos están dejando gratis por lo mismo del COVID, o sea, como de un apoyo y aparte, pues sí, no mandar lonche por lo del COVID, que no quieren, pues, me imagino que estar trayendo cosas de la casa innecesarias. Y, pues sí, Emiliano está, este, está muy contento de ir a la escuela, pero también tiene sus, como, como que él mismo empieza, como que no quiere ir, o así me dice y se pone triste, pero cada que lo levanto, o sea, él está súper contento y me platica sobre su día. Pero, pues sí, platico con él y le dejo saber que, que, pues, tiene que ir a la escuela, ya, o sea, van a tener días de, siempre va a tener sábado y domingo que no va, y luego, este, vacaciones grandes, también los días festivos que no van, pero, este, le, le, le platicamos a su papá y yo cómo, pues, es parte de la vida ir a la escuela, ahí va a enseñarse a todo lo de escribir, leer, matemáticas, todo, todo lo demás, pues, aquí en casa, ¿no? Le tenemos que enseñar a su papá y yo. Y, este, entiende perfectamente, pero como quiera, me dice, es que yo te extraño y extraño a Sebastián, le digo, también nosotros te extrañamos, y, este, de hecho, a Sebastián también le faltó un año y él también va a ir a la escuela, y aunque él esté triste o llore, lo tengo que mandar, tu primito también no quiere ir, pero también, este, lo mandan, es mejor, este, te la pasas muy bien, hijo, este, disfruta el momento, y, ay, no sé, pero, no sé por qué me puse súper sentimental ahorita, pero de cuenta que, no sé ustedes cómo andan con eso de, yo le, yo le platico a mi prima y me dice mi prima que hasta la fecha, y eso que mi sobrina, o sea, su hija tiene 11, 12 años, y hasta la fecha le dice, como, es muy buena estudiante, tiene, hasta va en clases avanzadas y todo, de tan inteligente que es, académicamente, pero como quiera le dejas, le dice como, mamá, ya no quiero ir a la escuela, o no, ajá, y no quiero ir a la escuela, o sea, ya no quiero ir, mejor quiero quedarme en casa y así, y es como, oh, esto no acaba ahorita, o sea, yo pensé que, no sé, yo no me acuerdo, no, a lo mejor si era uno, también nunca quería ir a la escuela, pero pues es parte de la vida, pero, ah, ustedes, cómo les van con sus bendis en escuela, cómo tienen hijos, sé que me ven todo tipo de audiencia, da, este, que tienen bendis chiquitas o bendis grandes, platíquenme cómo, cómo les iba a ustedes con las bendis en escuela, si las tienen ahorita chiquitas, chiquitos, o si, cuando los tenían chiquitos, cómo les iba, y qué consejos les daban, y, no sé, me encanta compartir con ustedes todo eso, porque así uno también, este, este, nos, tenemos empatía, pues, de que todos pasamos por algo así, y como les digo, o sea, Emiliano no sufre, ¿saben? no, no les sufre, yo tampoco no les sufro, porque sé que está bien, y sé que está contento, porque sí se emociona, se emociona todo de la escuela, pero como quiera, tiene eso de que, mamá, mejor yo no quiero ir, quiero estar aquí, y le digo, hijo, pero si a ti te gusta mucho, y noto que cuando le digo, es que a ti te gusta mucho, si tú estabas bien emocionado, como que me miente, me dice, no, 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 no estoy emocionado, no estoy contento, pero, o sea, yo conozco a mi hijo, y sé lo contento y lo emocionado que lo hace, hasta cuando fuimos por los útiles, cuando fuimos a conocer su escuela, todo eso, él estaba bien contento, y yo era así cuando era chiquita, yo recuerdo, y eso que era chillona, yo, o sea, todas, todos los conocidos que, que tengo que me conocen desde chiquita, me conocen como la chillona, hasta la fecha, me ven y, ay, eres bien chillona, hija, eres bien chillona, pues mi mamá me dejó que me expresara desde chiquita, ella dejó que me expresara, y este, y eso que yo nunca chillé en la escuela, y amaba la escuela, o sea, me emocionaba toda la escuela, de hecho, que iba a ser maestra mucho tiempo, yo le platico de ese Emiliano, mi mamá tiene dibujos míos de cuando yo era chiquita, que me dibujaba siempre siendo maestra, y yo recuerdo que siempre le leía a todos mis peluches, yo actuaba como que si eran mis estudiantes, y yo les leía, y o sea, todo eso me gustaba, pero bueno, ya, este, déjenme cambio, y nos ponemos a hacer la comida, bueno, déjenme cambio, cambio a la Bendy, y nos vamos a hacer comida, ¿sale?, porque hay muchas cosas que hacer. Vean, este, compré esta cosita para secar los trastes, no sé, me gusta, ¿se acuerdan que tenía aquí este, un, ¿cómo se dice?, pues era para también secar los trastes, era como un tapete, era un tapete largo, y pues ahí lo poníamos todo, y también me funcionaba súper bien, pero siento que de apariencia, me gusta más cómo se ve así, y luego, pues, ahorita, pues, está lleno, porque les digo que tenía lleno de trastes, entonces ahorita ya lavé todos los trastes. Vean, estas son las loncheras de mi, yo me, yo les quiero platicar todo, porque siento que no he platicado con ustedes. Entonces, las loncheras, ¿se acuerdan estos platos de loncheritas que tienen los niños?, ya me cambié, estos platos que tienen los niños, era para, bueno, para cualquier ocasión de salir y llevarles lonche, entonces, como no les estoy mandando lonche a Emiliano, por ejemplo, ayer, en cuanto levanté a Emiliano, teníamos que ir a hacer un mandado, entonces lo que hice fue que les hice lonche a los dos, a Emiliano y a Sebastián, y fue que usé esto, y a ellos les encanta que les pongan así de lonche, entonces, como quiera les puedo compartir el lonche de los niños, que les hago para llevar, o sea, cuando levanto a Emiliano de la escuela, este es el de Sebastián, es el pequeño, y luego, este es el de Emiliano, le cabe más que unida, vean, ven el plato. Ya ven que los compré estos en Sam's, por si no vieron ese blog que les compartí, y están bien, están padres, están divertidos, a los niños les gusta, y les pongo ahí su sándwich, o huevo hervido, con fruta, con, ayer les puse, ayer les puse sándwich de jamón de pavo, con lechuga, tomate, y, este, sandía, y semillas, pasas, así, y les encantó, se comieron todo en el camino. Bueno, tal vez hoy les pueda hacer lo mismo, también para, les digo, les puedo compartir cuando haga eso. Ok, ahorita voy a acomodar esto, pero también se puede poner esto aquí, y, este, sí me gustó, apenas hoy los trené esto, no tengo, como antier lo compré, y apenas lo saqué, y les digo, este, tengo esto, lavé este topper del ceviche que hice el fin de semana, ya está lavado, pero este como no cabe, yo lo puse, también este del, del frother, del café, es para hacerle, este, para poner la, la, ¿cómo se dice?, la crema del café, y, este, ayer, vean, vino un, vino una amiga macial, ¿sí se acuerdan de ella?, y me trajo este detalle, que no se hubiese molestado, pero agradezco, ¿verdad?, vino para que le ayudara con su cámara, y no le pude ayudar, es que, eso de la tecnología, oigan, no es fácil, y eso que nos aventamos varios videos para querer solucionar eso, pero, ha de cuenta que ella se acaba de comprar una cámara, se compró la que tengo yo, pero la, la última que acaba de salir, que es la 3, la mía es la G7X Mark II, y ella se compró la Mark III, la última que acaba de salir, y, este, quería saber cómo pasar el contenido, y no, no pude, no pude ayudarle, y, este, como quiera, pues nos echamos nuestra platicada y todo, y, vean, me trajo un jabón de manos, y, una vela, vean qué detalle, o sea, agradezco el, ole rico, agradezco el detalle, que no tenía que verse molestado, solo lo agradezco mucho, y, ya saqué yo aquí, nopales, para hacer nopales, vean, aquí tengo nopales, los voy a lavar y picar, y a ponerlos a cocer, y, este, tengo que lavar estos, estos son los trastes que hice en la mañana, del huevito de Emiliano, fíjense que amo esto, eh, lo amo, lo, ya ven que, bueno, el blog, donde lo, donde lo estrellé, se los enseñé, me encanta, lo amo, lo vuelvo a comprar, si me gustó mucho, ya se lo recomendé a mi mamá también, porque ella no lo, ella no lo ha usado, me dice que ella lo quiere para lavar su baño, mi mamá es amante de lavar baños, de tener el baño impecable, ok, entonces, déjenme poner atención, próximo año, Gracias por ver el video. 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 Vengo, ¿saben a qué? A buscar, dando con el tiempo medido, porque de aquí tengo que ir por Emiliano. De hecho, a ver si le compro, igual y si alcanzo le compro como comida de aquí para que vaya comiendo en el carro. No estoy segura. Pero, ¿saben qué? Vengo a comprar o a buscar, a ver si está un perfume para mí. O sea, ¿pueden creer? No sé si se les va. No sé si he compartido esto. Creo que no. Este, que yo jamás uso perfume. O sea, nunca, nunca uso perfume. O sea, que uso, o sea, siento que huelo a veces rico porque, este, si me pongo crema siempre. Y, este, o sea, nunca hubo lo feo, ¿verdad? Pero nunca hubo lo perfume porque, no me acuerdo si les compartí, pero mi prima me regaló un perfume. Ya creo que ya van para tres años. Y es el que usaba y a veces, o sea, no de siempre. Creo que cuando era soltera, en un tiempo, o sea, sí usé. No sé, pero, no era así, nunca he sido así como que, ay, no puedo vivir sin perfume. Jamás, jamás. O sea, y hasta hace poco, estuve como que averiguando qué perfume para mí. Y, recomendaron un perfume, uno carísimo, carísimo de París, como que cuesta 350 dólares. Y yo así de, ay, no, apenas quiero usar perfume y me va a gustar lo caro. Qué raro, me gusta lo bueno. Ah, pero dije, no, no voy a gastar tanto dinero en un perfume que, para empezar, no sé si me va a gustar y que me vaya a poner, ¿ah? Porque como tengo tantos años que no uso perfume. Ah, pero quiero volver a usar perfume, pero quiero uno chido, ¿verdad? Ah, escuché que como que, ¿cómo se dice? Como que el duplicado o imitación de ese, es uno de Ariana Grande, que se llama Clouds. Entonces, creo, si no me equivoco, acaba de salir. No, no, no estoy segura. A lo mejor ustedes saben, díganme, déjenme saber. Entonces, supe que lo podía encontrar aquí en Ulta y por 40 dólares. O sea, ese está a precio de 40 dólares o 25 por el, por el que tiene mucho menos. Entonces, dije, wow, está, ese precio está súper bien para, y sí, y es, o sea, escuché que este perfume huele súper, súper rico y que femenino y dulce. Y yo dije, ¿saben qué? Vamos a darle una oportunidad a este perfume y este, vamos a probarlo. Y hay que hacer perfume, hay que hacer perfume, hay que hacer femenina, hay que oler rico. Nunca huele feo, pero no siento que lo sea así, nunca huele perfume. Entonces, bueno, me doy mi escapadita. No crean que ando con mucho tiempo, ando con tiempo así, pero siento que cuando anda uno solo, puede uno hacer las cosas más rápido. Porque no anda subiendo y bajando bendis. Así que, bueno, vamos a entrar al mall. Y ahí les muestro de carrerita y si lo encuentro, lo compro. Si lo puedo oler mucho mejor antes de comprarlo. Y pues sí, vámonos. Oigan, miren lo que me compré. Me compré una malteada de chocolate pequeño y le compré a mi Bendy, este, un kids meal de cuatro pollos papas. Tuve toda la intención de grabar y se me pasó. La verdad, no encontré ningún, o sea, sí encontré el perfume que estaba buscando. No me gustó, nada más fui a marearme, la verdad, a gerirme. Huelo a perfumes y ya me acordé por qué no me gusta ponerme perfume. No es cierto, siento que no he encontrado algo que realmente me gusta. Yo creo que es eso, que realmente no he encontrado un perfume que realmente digas, ay, me gusta cómo huele esto. Esto lo quiero traer puesto, ¿saben? Entonces, no, no me voy a comprar algo que no me gusta. Nada más por traer perfume. Como, debería de ver videos, creo que hay videos como, que te dicen, este, como que, como que si floral o dulce o así. Eso debería de ser. Bueno, las dejo porque tengo que manejar, ya tengo que ir por la Bendy. Uf, está caliente, está caliente. Está caliente, amigas. Entonces, este, después de ir por Emiliano, ¿qué íbamos a hacer hoy? Tenemos que ir a una cita, no sé si voy a dejar, Alejandro y yo, no sé si voy a dejar a los niños con mi mamá o no los vamos a llevar. Todo depende si mi mamá puede y quiere cuidarlos. Si no, pues no pasa nada, no los llevamos, se duermen y no duermen en la noche, pero no pasa nada. No todo puede ser perfecto, no puede todo, no. A veces se tiene que uno que salir de la, de la rutina. Por, cuando vamos, ¿qué hay que hacer, eh? Entonces, bueno, las veo al ratito porque voy a manejarse la de magia. Bueno, amigas, ya es mucho más tarde. Me puse, salimos a hacer mandados, este, los niños se quedaron con mi mamá. Y ahorita ya son como las 7 y estoy acostando a los niños a las 7 y media. Y mi cocina está volteada. Me voy a poner en acción, me voy a poner a limpiar. Es que volvimos a comer ahorita los 4 juntos la comida que hice hoy. Que, por cierto, a todos les gustaron, a los 4, hay mucha luz aquí. A los 4 no nos gustó mucho la comida. Es bueno eso, ¿verdad? Entonces, se terminó todo. Entonces, hay que lavar trastes, ollas y todo eso, sartenes. Y quiero dejar la cocina limpia porque, si les comenté temprano, ¿no? Que anoche no lavé trastes. Entonces, hoy era mañana en vez de ponerme como en acción por mi día. Como empezar el día con lo nuevo de hoy. Tuve que por miedo lavar trastes y limpiar todo eso. Y, pues, quieras o no, si te entretienes y... Si estás cansada, a mí, pues, a veces es como que dejar así, ¿verdad? Pero, por lo regular, o sea, mi cocina tiene que quedar limpia, limpia. Profundamente limpia para comenzar el día. El siguiente día, ¿verdad? Este, bien. Entonces, voy a hacer eso. Y, por lo tanto, quiero pasar el contenido porque, este, he estado grabando y se tarda. Y, este, también hoy es, hoy es martes. Hoy, también hoy es día de sacar basura. Normalmente Alejandro siempre la saca, pero ahora yo también la estoy sacando porque... Saben que... Es que ya no quiero decir si no quiero hacer. He estado, según yo, dice que quiero empezar a hacer ejercicio. Pero, ustedes saben que uno que nunca ha hecho ejercicio en toda su vida... Me cuesta trabajo, me cuesta trabajo. Como que nada más digo que lo voy a hacer, pero no lo inicio. Pero, ayer me empecé a estirar y ya no camino hasta el correo, regreso. O sea, como que ya me están haciendo dentro de mí hacer algo físicamente. ¿Saben? Una actividad físicamente. Entonces, ando... Van a creer... Se van a reír. Se van a reír las que hacen ejercicio. Ando aporreada de mis piernas porque ayer hice estiramiento. O sea, me senté como en posición de meditar. Nada más. Pero sostuve esa postura por mucho tiempo. Entonces, voy ando aporreada como que si hice ejercicio mil. Pero, haz de cuenta que es como que la falta de condición que uno tiene. Qué vergüenza. O sea, 28 años y no hago nada físico. O sea, como una actividad física. Entonces, ya, ya es hora. Tengo 28 años. Este mes cumplo 29 años. Entonces, este... Estoy contenta. Estoy afortunada. Soy bendecida. Ay, qué positivismo el mío. He estado viendo muchos videos de Paola Herrera. Ay, disculpen que les estoy cambiando el canal rápido aquí. De que me estoy brincando de plática a otra. Este, he estado viendo mucho los videos de Paola Herrera. Y la verdad, me encantan. Estoy muy motivada. Por cierto, una de ustedes. Coméntame quién fue. Una de ustedes suscriptoras. Fueron las que me recomendaron a Paola Herrera en YouTube. Y es como te da súper consejos. Y... No sé. Me encanta. O sea, me gusta ver eso. He estado escuchándola a ella. Y también he estado viendo otros videos de lo que quiero empezar a hacer. Ya me muero por compartirles lo que quiero empezar a hacer. Pero aguántenme, aguántenme. Ya viene. Ya viene pronto. Dentro de dos... ¿Dos semanas? O sea, no este fin de semana, sino el otro. Pero bueno. Ya, esto ya es más cerca. Ahora sí, ya. Espero ya no... Esto ya no se va a volver a regenerar. Ya, ya viene esto. Y también les voy a traer conmigo a todo esto. Estoy contenta. Como cuando te despiertas. Y vean, me estoy despertando todos los días. Es a las seis de la mañana. ¿Pueden creer? O sea, estoy contenta. Me quiero... Mi meta es despertarme a las cinco de la mañana. Mi meta es despertarme... Ay, yo empiezo... Y les digo que no les voy a decir mis planes. Y como quiera se los digo. Lo único que me estoy aguantando de verdad demasiado es decirles lo que... Lo nuevo que quiero empezar a hacer. A dedicarme. Pero bueno. Eso ya viene, ¿verdad? Mi meta algún día... Muy pronto. Porque... Pienso que esto va a suceder muy pronto. Es despertarme a las cinco de la mañana. Arreglarme para el día. No. Levantarme a las cinco de la mañana. Hacer mis afirmaciones y mi... Mi gratitud. Mis afirmaciones. Manifesta... Manifestaciones. Y después, este... Arreglarme. Y después... Hacer algún tipo de actividad física que es caminar. Estirarme. Ejercicio. O sea... Quiero empezar poco a poco, ¿no? No me da a exigirme demasiado porque luego... Fracaso. Y luego... Me aguito y... Pierdo toda la motivación completa. Entonces... Ya es un avance que me esté despertando a las seis de la mañana. A Emiliano lo despierto hasta las seis y media. Entonces... Me estoy despertando yo a las seis. Voy a tratar de mañana en la mañana despertarme a las... Por lo menos a las cinco y media. Y así lentamente recorrer hasta las cinco. Y estar durmiéndome temprano también. Ay, ya me agarré platicando mucho. Tengo que pasar este contenido para poder subírselos. Para que ustedes estén viendo esto miércoles en la mañana. Así que bueno. Me despido de aquí con ustedes. Por favor, denle like, comadre. Denle like. Porque... Aquí anda... Ay, me pegué. Aquí anda uno, comadre. Ando bien a gusto con ustedes. Y no le dan like. Como hay que... Yo digo, pues ya no me quieren ver. O ya no les gustan mis videos. ¿O qué? Denle like, porfas. Ya. Y este... Estoy contenta. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Por darle like. Por andar aquí cotorreando conmigo. Nos vemos en mi próximo video. Sale. Adiós.